Relación tóxica, Joker y Harley Quinn el pasado 9 de abril, los seguidores del universo cinematográfico de DC Comics fueron sorprendidos por el adelanto de la tan esperada secuela de Joker, la cual promete sumergirnos aún más en el turbulento mundo del icónico villano. Bajo el título de Joker, folía con acento grave de, la película nos trae de vuelta a Joaquin Phoenix en el papel de Arthur Fleck, interpretando una vez más al perturbador Joker. Pero esta vez, la pantalla también brillará con la presencia de Lady Gaga, quien dará vida al enigmático personaje de Harley Quinn. La relación entre Joker y Harley Quinn es uno de los aspectos más intrigantes, y debatidos del universo de DC Comics. Sus orígenes se remontan a la serie animada de Batman de los años 90, donde Harley, inicialmente la psiquiatra Arlene Kincel, cae irremediablemente enamorada del Joker mientras trabaja en el asilo Arkham. Aunque en ciertos momentos parecen compartir un vínculo romántico, su relación está marcada por la toxicidad y el abuso, lo que la convierte en una de las más complejas de la narrativa de cómics. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que rodea su conexión, la relación entre Joker y Harley Quinn ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Su dinámica única, llena de altibajos emocionales y giros inesperados, ha generado una fascinación duradera que trasciende las páginas de los cómics, y se ha inmortalizado en la cultura popular. Y, quizás uno de los cuestionamientos que se han hecho los fanáticos del cine y los cómics, es cómo adaptar este amor enfermizo a la pantalla grande con este Joker, ya que en la mayoría de las interacciones parece haber aversión del Joker a Harley, pero aquí, sí que se nota un poco de romance. ¿Eso ha pasado en los cómics? Aunque ha sido pocas veces, aquí te mostramos algunas ocasiones en las que Joker ha tenido momentos románticos con Harley.